Al principio de los tiempos, antes de que la gran isla se dividiera en siete, los primeros habitantes practicaban ritos sagrados aprendidos directamente de los espíritus de la gran montaña. Eran ceremonias que permitían que la energía sagrada del volcán eterno entrara en sus cuerpos, consiguiendo apaciguar su alma y alimentar su conexión con el intramundo. La celebración terminaba con la elaboración del alimento. Hecha con el fruto del propio volcán, tenía el secreto de la sanación del cuerpo y la purificación del alma. Su receta, escrita en papel de lava y guardada en el zurrón milenario, no debía perderse jamás. Pero se perdió. Lo siento, no sabía que era la receta secreta, pensaba que era para hacer algún tipo de postre. Un frangollo, no se te ocurrió pensar por qué alguien te iba a dar tanta pasta por una simple receta. Fue un montón de dinero, fue un curro contarlo, no me dio tiempo a pensar nada. Eres tonto. Al fin y al cabo es solo una receta. Alguien se tiene que acordar de ella. Receta secreta. ¿Qué parte de secreta es la que no entiendes? Seguro que en algún sitio debe estar. ¿Has mirado en Wikipedia? ¿Qué he mirado dónde? En Wikipedia, Google, Internet, estamos en el siglo XXI. ¿Wikipedia? ¿Wikipedia? Me cago en la... ¿Cómo podéis estar aquí? ¿Qué puede ser? Hombre, el caballero, se ven suy, para servirle a ustedes y a sus bíceps. Y yo soy Bentejui, para servirle a usted y a todo su cuerpo. ¿No seréis truchas? No, hombre, no, con este... No pueden pasar por aquí, es territorio sagrado. Lo sabemos, y no quisiéramos ofender a su santidad. No, no, ofenderle nunca, nunca. Solamente tenemos que llegar al lavadero, a coger un papelito, con una recetita. ¿Recetita? ¿Recetita para qué? Un frangollo. El postre típico de la familia. Después dices que el tonto soy yo, que no es un frangollo, que me lo acabas de decir. ¿Qué va a ser si no? ¿De qué va a ser? Es la receta del alimento sagrado. ¿Alimento sagrado? ¿Así que son ustedes los buscadores que dicen la profecía? ¿Buscadores? Eh, ¿profecías? Soy gigante. Yo mataré a los buscadores. Eh, ¿matar? Ni siquiera hablamos de matar. ¿A qué estás esperando? ¡Venga! ¡Tienes la cabeza! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mírenlo! ¡Ahí está! Aquí se acaba el camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!